Hoy este centro de pruebas y estabilización está al servicio suyo. Venga, esos son los esfuerzos que hacemos por ustedes. Esto es de ustedes, está abierto a partir de mañana. Un centro de atención que va a ayudar a salvar vidas, a cuidar vidas, a prevenir. Que eso es lo que andamos buscando. Tegucigalpa ha sido golpeada fuertemente por el tema de esta enfermedad. Aquí estamos haciendo presencia para poder servir, para poder trabajar. Dios protege este lugar. Dios protege a la gente para bendecirnos y poder ayudarles a sanar gente. Claro que vamos a salir adelante de esta situación. Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a nuestra querida Honduras.